Ahí está, con Cruz Azul, ¿qué pasa? Hugo Marcelo, desde La Noria, con el reporte. Hoy llegó Roque Santa Cruz. Él traía consigo el reporte médico. Y a partir de esto, Cruz Azul va a evaluar la situación del jugador paraguayo. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, compañeros, amigos de TBC Deportes al Día. Un verdadero placer saludarles desde las instalaciones de La Noria, en donde Cruz Azul sigue preparando su partido de este sábado frente al América. En conferencia de prensa, José de Jesús Corona, recién arribado de la gira de la Selección Nacional por Estados Unidos, comentó que este partido no se devalúa, a pesar de que ambos equipos tienen bajas, tanto sea por lesión como por suspensión. Y que el Cruz Azul debe ganar a como dé lugar. Escuchemos al portero seleccionado mexicano. Siempre va a ser atractivo este quien esté en la cancha. Sabemos que el esfuerzo sí es muy importante. Y la entrega que exista de parte de cada jugador que esté en el terreno de juego, yo creo que eso lo vuelve atractivo y además vistoso. Yo creo que eso es lo que importa en este caso. Y bueno, lamentable sí que no estén los jugadores importantes en el esquema de cada equipo, pero bueno, hay que adaptarse a circunstancias. En esta recta final es momento también de apretar más el acelerador y saber que no puedes dejar ir puntos. El objetivo está bien claro. Tanto los compañeros como yo lo tenemos bien claro y sabemos que es ganar a como dé lugar. También Corona deja de lado lo sucedido en el último juego frente a Xolos, con una parte de la parcialidad azul, justamente la que estaba detrás de su portería en el segundo tiempo. Dice que ya eso queda en el pasado, si es por él, ahí muere, pero que tampoco se va a dejar y que es su forma de ser. Yo estoy seguro que van a ir a apoyarnos, como siempre lo han hecho incondicionalmente. Y bueno, también muy agradecido con toda la afición que siempre se da cita, a apoyar a su equipo, a disfrutar de los partidos. Y bueno, por mi lado está olvidado, simplemente voy a ver a futuro, vivir presente, claro, trabajar día con día y como siempre buscar lo mejor para mi equipo. Creo que hay situaciones que tampoco le gustan a un sector de la afición, que vayan y los encaren, pero bueno, es mi carácter, así soy, y no me voy a dejar de nadie tampoco. Por último comentar que Francisco Javier Elmasa Rodríguez ya está entrenando hace unos días al parejo del plantel, así que prácticamente hay que considerarlo para este partido. No es así, por supuesto, el caso de Joao Rojas, que va a estar suspendido después del último juego frente a Xolos, y están en duda por lesión Roque Santa Cruz, que no es ninguna novedad, Alemao y Chaco Jiménez. Vamos a ver qué sucede en este partido. Desde aquí es todo, compañeros, les mando un caluroso saludo y feliz Semana Santa.